Saludos, saludos para todos, seguimos aquí en la cobertura y andamos en el hotel de concentración del equipo de las chivas ya con algunos aficionados que se han recibido el día de hoy, seguramente nos irá oscureciendo de poco todavía tenemos aquí los últimos rayos del sol y bueno pues vamos a platicar de lo que suceda, de lo que ocurra en este recibimiento que le hará la gente al equipo, no habrá serenata como tal el día de hoy pero si hay algunos aficionados ahí están, hay que ver a los jugadores antes de la final del fútbol mexicano ahí vemos la gente de las banderas haciendo su negocio por acá, niños, familias completas que se han dado cita aquí a la espera de que llegue el equipo, ya no falta tanto, a las 8 de la noche era el momento para que la escuadra de chivas se arribe al hotel y pues aquí ya hay algunos, un poquito más de 100 aficionados a la espera de los jugadores para verlos de cerca y mostrarles su apoyo antes de la gran final del fútbol mexicano y de poco ahí comienza ya el ambiente de los aficionados que se hicieron presentes no son tantos, pero sí ruidosos la gente que está ahí y bueno pues ya se empieza a vivir todo un ambientazo aquí en el hotel de concentración de chivas vean, la gente cantando, las banderas se ondean y esto es una, toda una fiesta aquí con el equipo del Guadalajara la verdad es que está muy bien esto ahorita desafortunadamente los jugadores ya subieron de hecho ahí están cenando ahorita en esos salones que están ahí arriba decidieron ya subir a cenar no pasaron aquí por donde está la afición ingresaron por la puerta de atrás pero bueno pues de todos modos aquí los aficionados están cantando y esperando a ver si sale el equipo de chivas en algún momento y bueno pues ahí sigue la afición cantando y la gente apoyando, los que están acá de este lado la gente que se hospedó en el hotel de chivas ahí están con todo pues ahí está parte del ambiente ¿no? que se está comenzando a vivir aquí en la ciudad de Guadalajara a los aficionados extasiados cantándole al equipo, insisto a la espera o con las ganas de que pueda salir pero la verdad viendo el dispositivo mínimo de seguridad que hay porque esa es la realidad solo hay unas vallas puestas no creo que bajen los jugadores sinceramente lo veo complicado vean ahí es donde les digo que está el movimiento de la gente de chivas cenando ya yo creo que esas son las muletas del charal Cisneros que está lesionado y que por cierto está convocado de hecho hablando del tema de la convocatoria el técnico Velko Paunovic de nueva cuenta tal y como lo hizo en los partidos pasados ha decidido convocar a todo el equipo todo el equipo de las chivas está convocado para este partido Cisneros y JJ que están lesionados los tienen contemplados y considerados para este para esta reunión en realidad porque ellos no van a tomar parte del juego pero bueno pues es parte también de esta unión que va mostrando el equipo que quiere ver el Copa Unovic y que vamos a ver si mañana se ve reflejada en el terreno de juego vean aquí este planito un poco más abierto ahí se alcanza a ver toda la gente que asistió la gente que se hospedó en el hotel es esa que está por allá y esta gente que está de este lado pues son aficionados que vinieron hay algunos colegas de los medios también banderas son de... no el que vino a vender banderas hizo el negocio de su vida aquí la verdad es que vendió bastantito ahí está venía pero cargadísimo de banderas yo creo que acá anda más como 4 y esa es la constante escuchar los coches pitando y alentando al equipo de las chivas cada que pasan aquí por esta avenida de las rosas que es donde está el hotel de concentración del equipo del Guadalajara a ver, con respecto al partido de mañana que me parece ya lo más interesante lo que comienza a acaparar pues el tema de la conversación en el equipo de las chivas como ustedes recuerdan va 0x0 está empatado sin anotaciones hasta ahora el compromiso lo que significa que el equipo que gana el duelo será campeón ya no hay gol de visitante no hay posición en la tabla no hay absolutamente nada si terminaran empatados en el global en los 90 minutos habría que ir a los tiempos extra y si el empate persiste entonces habría que ir a los penales tampoco hay gol de oro ni gol de plata si se van a tiempos extra son 30 minutos más de partido hay muchas dudas con respecto a lo que pueda mostrar Berko Paunovic lo que yo les puedo decir es que me platicaron que estuvo ensayando con 9 estuvo ensayando sin 9 ensayó la línea de 4 ensayó la línea de 5 quiere tener previstos todos los escenarios con los cuales se pudiera topar en este enfrentamiento no quiere dejar nada al azar quiere estar muy seguro de lo que puede ocurrir con su equipo y por eso es que ha ensayado absolutamente todo entonces tampoco me extrañaría el hecho de que para este enfrentamiento Paunovic utilice a Ronaldo Cisneros el día de mañana eso sería la novedad que pudiéramos ver en este partido mencionarles también que el enfrentamiento puede significar la 13 para Chivas y esto traería consigo todo un festejo que se haría mañana en la Minerva una vez terminando el partido el equipo saldrá del estadio Akron en caso de ser campeón tomará un touribus que ya está listo y preparado y entonces en ese touribus justamente se irán directo a la Gloreta de la Minerva para reunirse con todos sus aficionados para festejar con ellos y por supuesto para compartir el título tan anhelado después de 6 años que espera la afición del Guadalajara la agenda que quede en el itinerario de Chivas para estas últimas horas como les mostré ahorita los jugadores ahí estaban cenando de hecho ahí siguen todavía el día de mañana seguramente tendrán una pequeña activación en el hotel para aflojar los músculos para soltar un poco y para estar listos de cara al compromiso saldrán alrededor de las 5 de la tarde aquí de su hotel de concentración del Westin para luego entonces llegar al estadio y ya estar ahí en su vestidor listos para lo que será este compromiso el juego arranca a las 7.35 de la noche tiempo del centro de México y si ustedes no tienen boletos que ya están agotados por cierto lo podrán ver a través de dos plataformas Televisa y TV Azteca la buena noticia en este caso es que para México va por televisión abierta el enfrentamiento entonces eso es sumamente bueno para Estados Unidos y Canadá el partido sería a las 9 de la noche con 35 minutos tiempo del este a las 6 de la tarde con 35 minutos tiempo del pacífico y el partido lo lleva Telemundo Telemundo será la empresa encargada de transmitir el juego para Estados Unidos y Canadá mencionar también que en Centroamérica va por Claro Sports y en España también estará por la señal de YouTube de esta compañía así es que pues todo está listo todo está montado el equipo de Chivas ya está aquí en su hotel de concentración dispuestos para lo que será el día de mañana la gran final del fútbol mexicano que por supuesto buscarán ganar para abordarse la estrella número 13 en el escudo del equipo Tapatío bueno pues espero que pasen una buena noche que no estén muy nerviosos que puedan estar concentrados en lo que será el juego y a disfrutar no se llega una final todos los días entonces me parece que hoy como aficionados toca disfrutarla y que mejor por supuesto que se gane en el equipo del Guadalajara bien pues hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós chau